hola muchachos bueno pues entonces regresamos para cerrar esta sesión de y esta semana además de todo si les decía yo que la indicación era que hicieras un reglamento con alguien que estuviera en tu casa no importa que no sean tus papás y para regular la convivencia en tu casa más que otra cosa bien acuérdate que tu reglamento tenía que tener mínimo 10 reglas pero tenemos que tomar en cuenta todo si nosotros ya vimos que los reglamentos que ya leímos tienen un título pues obviamente teníamos que ponerse la verdad si vimos que están a lo mejor repartidos en capítulos que están repartidos en temas en subtemas que tienen artículos entonces eso es toda la información que nosotros tuvimos que haber tomado en cuenta para realizar nuestro nuestro propio reglamento de nuestra casa si les voy a mostrar el título acuérdense que tiene que tener el título si el tuyo no lo tienen no está mal corrígelo ok para eso son estos vídeos reglamento de mi casa puse yo así y yo quise repartirlo en capítulos yo lo voy a hacer muy largo pero lo puedes dejar hasta ahí para que tuvieras capítulo 1 ese es mi capítulo como los repartos en capítulos puse mi tema tema el primero que voy a tratar en la convivencia yo lo dividí en incisos tú lo puedes hacer con con números romanos por ejemplo este con palomitas con corazoncitos con caritas felices como tú quieras sí o ponerle así artículo 1 regla 1 este todos debemos todos dentro de la casa debemos respetar el espacio la privacidad de cada uno esa es nuestra primera regla si eso incluye pues que no nos metamos a los cuartos ajenos que que si alguien está hablando por teléfono no estés ahí escuchando etcétera y la 2 le puse dentro debemos respetar las cosas de cada integrante de la familia pues que no tomes por ejemplo la pelea de siempre el cargador del otro o si te cuentas un dinero que pregúntese quién es que no lo tomes etcétera si a eso me refería yo aquí le pueden otras dos o tres si tú se las quieres poner está bien sí pero yo ahí le voy a dejar porque si no era pues hacerlo todo le puse un tema un segundo tema que yo le puse deberes de limpieza sí pero yo iba a poner que hacer es iba a poner alguna otra cosa pero pues no después deberes de limpieza tú así lo puedes repartir o si lo repartiste está bien le puse cada cada uno debemos tener tener nuestra cama a levantar eso es un eso es una regla que nosotros tenemos que cada quien debemos de entender nuestra cama a levantarnos la otra regla que yo puse dice cada uno hace a su cuarto por lo menos dos veces a la semana ahorita en esta contingencia verdad quizá en tiempo normal a lo mejor con una vez es suficiente es el fin de semana verdad pero en esta contingencia pues dos veces a la semana estamos más en nuestro cuarto etcétera tú tienes que tomar en cuenta la contingencia actual para hacer tú tu reglamento sí no sé a lo mejor tú puedes ponerle no sé reglas sobre tu mascota que le tiene que limpiar sobre cada cuando toca lavar los trastes este quien pone la mesa quien lava el baño quien barre quien trapea o sea lo que a ti se te hubiera ocurrido está bien sí recuerden nada más quería enseñarles el mío para que tengan tengan presente que tiene que tener el título que tiene que tener la estructura de los reglamentos decir que tengan capítulos que tengan temas que tengan subtemas que esté dividido quizá esté por incisos por números romanos por lo que tú quieras pero que sea una estructura similar muy similar a la de los reglamentos que hemos estado trabajando así y hasta aquí vamos a dejar por esta semana y en la próxima semana continuaremos trabajando con este tema porque es bastante amplio y espero que les haya servido espero que hayan aprendido mucho espero que estén muy bien y nos vemos la próxima semana que descansen gracias